1, 2, 3 2, 3, 4 ¿Qué tienes que decir? Buenas tardes ¿Qué humor? Hoy vamos a hacer ejercicio No, mira, es ya Es ya Hola, hola a todos Ya vamos en camino Ya el hermano ya no tarda en En irse Ahí lo vamos a estar Ayudando, encarrerando Para poder llegar Con él Trataremos de llegar con él Y bueno Sigo enferma Pero ya vamos por allá Para que conozcan diferentes lugares De San Miguel Oh, wow Ya no está tan dura esta cosa Traje a mi Chofi Saluda Chofi Vamos a Ay, gracias Julio Ahorita ya le subes Aquí apenas se va ¿Qué tienes que decir? ¿Ya te vas? Tienes que decir Harto ejercicio Ahí está pues Te vas No te vas por el puente Te vas por acá ¿Por cuál puente? Este Por el puente de acá Por acá Bueno Bueno Un ratito más nos reportamos Porque quiero escuchar su música Saluda mamá Hoy vamos con la familia Domingo familia Nos vemos ¡Gracias! 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 No lo sé Bueno Seguiremos reportando Porque este Ya le doy Que se ve la música Como siempre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí vamos a Cruz del Palmar vamos a subir hasta allá arriba caminando porque vamos a subir cerro, a ver si no me desvalo ahí está, ahí vamos a subir ahí, ahí, ya les estaré contando si logré subir o no porque la gripa no me deja no me deja y este la mancha está bien feo perdónenme perdón la desubicación, es que mi sobrino hermoso me estaba ayudando a subir, no wey, se ve si quedó por allá, no ahorita les transmito, transmito ya ves wey, es por allá ah, para bajar va a ser chido ahorita nos vemos después de tanto tiempo eso me he hecho que no he caminado así el ojete de mi hermano me subió por ahí cuando hay empedrado por este lado era ser muy culero ya vamos a mitad de camino ahí va mi sobrino no es tanto me cae el sancio sino es dolor de garganta horrible demasiado horrible pero bueno ya vamos a mitad de camino entonces echamos un agüita para que deje de doler la garganta porque está doliendo horrible vean el camino no lo puedo creer no lo puedo creer pinche hermano tan cruel pero bueno dejen llego por fin llegamos ya ya estamos aquí ya están ellos saluden culero a él porque nada la subió por el lugar más feo que que pudo haber existido harto ejercicio vamos a dar tu ejercicio bueno ya llegamos todos sanos y salvos saluden parlo ya estamos en casita ya se acabó el vlog por hoy nos vemos después bye adiós digan adiós 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 adiós